El motivo de esta convocatoria es para valorar la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el embalse de Mularroya y para instar al Ministerio de Transición Ecológica a la paralización de las obras que todavía se están desarrollando porque no entendemos que tras una sentencia tan contundente y tan firme que pide el final de este embalse, pues las obras continúan y en ese sentido también para presentar una iniciativa parlamentaria de la que va a la marcha. Yo quería decir que llevamos ya muchos años trabajando por una nueva cultura del agua, no solo en España sino también en el marco de la Unión Europea, en línea con las directivas europeas y que en esa nueva cultura del agua, en ese nuevo paradigma que deben tener las políticas de agua, especialmente en un contexto como el contexto en el que estamos viviendo, que no lo olvidamos, es un contexto de cambio climático que precisamente hemos aprobado la semana pasada, la ley de cambio climático y uno de los impactos más visibles del cambio climático es la reducción de los caudales de nuestros ríos, que hace falta incluso usar esa nueva política de aguas. Y esa nueva política no debe basarse en la construcción de grandes infraestructuras que son destructoras del medio ambiente, que son destructoras de los ríos, sino que debe basarse precisamente en entender los ríos como las venas del paisaje, como formas de vida y como realmente lo que son elementos fundamentales para que la vida natural se sostenga. Además, existen y está ya demostrado por otros casos, existen alternativas diferentes de menor impacto para abastecer las demandas de riego que existen para estas infraestructuras y en ese sentido lo que planteamos es repensar a través del diálogo y a través del encuentro entre los otros actores, repensar esa política de aguas que no sigue encaminada a esa política de grandes infraestructuras, de pases y trasvases, sino a una mejor gestión, más eficiente y mejor del agua. Realmente tiene tres patas, una de ellas es evidentemente la solicitud de la paralización de las obras del embalse y del trasvase del Jalón, que es uno de los grandes problemas que tenemos, que es dejar sin agua a más de 25 kilómetros del río Jalón más de 5.000 habitantes. Luego, la restauración ambiental e hidrológica de la zona afectada para la recuperación de ese estado previo que nunca debió estropearse y evidentemente retirar de toda la planificación hidrológica. Además, estamos revisando la nueva planificación hidrológica del estado, pues retirar esta pieza de tasa de planificación. ¡Gracias!